Yo, 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 voy a cantar de algo bueno aunque les parezca malo La Navidad es una mierda porque es el único medio donde la gente reparte regalos Donde dicen para compartir y el mundo se convierte en una cosa para destruir Yo mientras tanto pienso con mi actividad Que es una total mentira lo que llaman la Navidad Por eso la gente pierde su candidez y más materialismo comprando en el corte inglés Yo sé mientras tanto que la fe es que persisto La Navidad es la época en la que nació Cristo Pero Cristo nació en una mierda, en un lugar, un hueco Mientras que la gente tiene el cerebro seco Mientras las sociedades se vuelven más locas Mientras hay más heroína y más coca Pero la gente no se comporta muy bien ¿No quieres Navidad? ¿Para qué? Yo no la quiero Mientras tanto hago rap sincero con cola La Navidad es San Nicolás Rojo por Coca-Cola Todo son cosas que la gente no entiende ni sabe Por eso nadie tiene llave de su propia puerta Esta Navidad a mí me parece mierda Por eso espero que en mi mensaje la gente lo comprenda Pero si quieres cómprate ropa nueva Y el resto del año se comporta como teleba Es decir que yo no lo entiendo La gente es mierda y así no lo comprendo Vamos con Jamping Dog Esto es un batalla o el cuentacuerpo Bueno bueno Amelazante ahí eh Esto va de rapero ¡Rapé! Esto va de rapero Vamos a ver como va a hacer Jamping Dog en su minuto ¡Que me ganó! Mira, mira chicos Esto va así Mira, seré breve Seré breve Yo, yo En ciclopedia no me toquen los cojones Son normal Esta noche no será ni mal los destrucciones Hay que joderse Vengo yo con la prolongación Que me dices trozos Mira, te meto un bonfetón Te lo digo Que lo sabía Que sabía Que diría Que cantaría La tetería Más bien sabía Que lo definía Con ese nombre tu madre Te parió en una librería Eres estilo Mira, vacilón Rapper del filón Mira, con pines contra el montón Le caí en joderse Yo soy mejor de la rebelión Sobre los platos DJ Gastón Te lo digo Mira, machacos de llacos Te giro como los platos Te junto ¿Eres normal? Te que jodense Te lo digo Tronco Mira, suelto gata gata Tron, 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 con tron Con patas Eres estilo Tronco, vacilón Le caí en el montón Y vuelvo Mira, yo te vuelvo campeón Muy rápido y me muevo Que cantas con ese gorrito Mira, tronco Tócame los huevos Pues ahí ha estado Jan Bingo Bastón Quita la base Vamos Con esa réplica Jan Bingo Nosotros el micro Dios Y un minuto para ti Y un minuto para ti Mira, mira Basi, 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 basi Yo, 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 yo En Ciclopedia Martina su vocabulario En Ciclopedia Misionario Es que hay que joderse Tronco, Jan Bifrasa Cuando juega en casa Misionario Te mando a casa Te mando a casa Vacilón Soy, mira, te lo digo Tronco Y es que tenés gol Tenés trozo Troco Y no te lo imaginas Troco Mira, a tu padre No te lo imaginas A quien joderse Se suena cojonudo Los pilotos Mira, tronco Te lo digo Yo lo noto Agapelame las velas Te meto la botella Por el culo Si vas de chulo, tronco Yo te dejo nudo Y si disimulo De palabras tronconecias Me desprecias Mira, tronco Lo que digo Digo, gracias Falacias Troco No te quedas interesante Te doy por el culo No te las den de interesante Bueno, pues esa será Jan B Tenemos repliquísima De enciclopedia De enciclopedia ¿Ok? O Estás solo celebrado Los fallos Pénticos Bueno ¡Minuto! Yo, yo Con rapidez Con efectividad Yo te fatigo Tú lo que estás haciendo Es la réplica De tu amigo Por eso un poco de frico Y te minimizo Con ese Con el que yo Si una semana barrí el piso Por eso contigo No vengas con alemano Mejor dicho Sigue, búspate Un club de fanes Y lo que digo Aquí en la tetería Yo si nací en una librería Y eso te recuerda Que tú naciste En un charco lleno de mierda Por eso Un club de perseverancia Un club a nivel militar No es solo la ignorancia Con ello no sonrita A ser ego sin trista Porque tú eres solo Un prospecto de artista De ser un hombre Con yo de su madre Nacido para destruir En cualquier momento La pista Y tu ego con ello Tú no eres bello Y hace unos momentos Me corté los cabellos Como tú Verás la diferencia Que no tienes que vivir Por eso yo te liquido Y te mando caros Hasta vos ¿Quién eres tú? Tú no eres un calcante Tú para mí Ni siquiera representante Vamos Panes Para que le den billo Rapero solamente Porque usa sartillo Conmigo no venga A caerte con engaño Si no eres bueno Cuando cantas Solo en tu casa Y en el baño Pero no te respeto Es solo un prospecto Por favor Una que ya está muerto Por eso Voy a soltar la técnica Esta es la destrucción De un en sí Sin derecho a réplica Tengo que acompañar